Juan Carlos Aragón 26 Voy a Barbate y de camino hablo, cuento un poco la historia de la filosofía a mi manera Yo que sé ni como estoy ya hace un montón de tiempo que no sé ni como estoy en cortaduras en la calle, el fútbol y las demás no no me gustan las fiestas soy un tío muy serio con la Alameda un huevo frito con patata se le cabrón el teófila Martínez el de Paco Alba la apatía y la falta de coraje de un número importante delegadita la falta de coraje